Hola amigos, hoy vamos a hacer una sesión de fotos con tres amigas y ahorita vamos a ir a encontrarnos con ellas y hoy nos estará acompañando Rodrigo para que nos ayude con la cámara así que estamos haciendo encontrarnos con las chicas, estamos haciendo al punto Bueno amigos, ya nos encontremos con las chicas, estamos con Ale Cuadros, Inena Melgarejo y Maricela Botavedra nos hemos venido a Guaviac y vamos a hacer un par de fotos Bueno chicos, estamos en Guaviac y Guaviac se encuentra al suroeste de la ciudad de Guaraz está a unos 20 minutos caminando y se puede venir su carro entonces estamos caminando, ahí están las chicas Y bueno, pues también recalcar que es un lugar histórico también acá en la ciudad de Ancash Sí, son unas ruinas, hay ruinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Someday I see a technicolor shadow Underneath your window Just in case you don't know I can see it You cast an unfamiliar day glow Different than what I know Shining like a halo I can feel it We turned our back on ordinary from the start We look for stranger things Cause that's just who we are Find me the edge of something beautiful and loud Show me the sky falling down Castles lit around those polished skies But I'm just looking out for you tonight Snow white mountains in an ancient place Tell me someday we'll get you there Someday I'm just looking out for you tonight Well guys, we finished taking photos from there And now we're going to the river We're going to the river of the Gaia That's where we're going To take photos Well, we're going to the river And we're going to the river And we're going to the river And we're going to meet with a lot of people Wow I thought that this place would be desolated Well, let's see Guys, it's from Akon I think that's where we are going I think that's where we're going You can go You can take a photo in the river I think that's where we come Yeah, there are trees And this place I like Yeah Walk, walk My heart's not My heart's not Look at me Look at my heart's not Look at me Look at me I'm not Vamos a ir por allá, por arriba. Por acá es el lugar con... No, por acá es barrio, por acá es barrio. A todos nada, a todos nada. Sin miedo al éxito. Por acá, por acá. Bueno, ya estamos ya acercados a la orilla del río, la verdad. Ah, ya estamos llegando al río, así que acá, creo que acá nos vamos a empezar, miren. Miren, acá está el río. Acá vamos a ver un lugar hermoso, que parece algo mágico. Los chicas se están quedando allá, no sé por qué. Chicas, corran. Si pueden. A ver si quieren correr. A ver si hay más. Genial. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, acabamos de encontrar una serpiente. Dice que Rodrigo quería encontrar una serpiente. No, es este... ¡Trucha, trucha! ¡Una trucha! Chicos, acabamos de encontrar una trucha. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué rayos? ¿Qué hace ahí? ¡Oye, lásale, lásale! Acabamos de ver una trucha que está... ¡Esto es lo más raro que me ha ocurrido en mucho tiempo! ¡Esto es lo más raro que me ha ocurrido en mucho tiempo! ¡Miename el greco! ¡Una trucha! ¡Oye, lánzalo más allá! ¡Sácale! ¡No! ¡Esto es lo más raro! ¡Esto es lo más raro que se ha ocurrido! ¡No va a ser lo más raro! ¡No va a ser lo menos raro! ¡Ya salvo! ¡Oye, me parece o no está herida! ¡Está raro! ¡Ya salvo! ¡Parece, lo salvo! Chicos, al parecer la crucha estaba agonizando, creo que estaba herida porque la acabamos de devolver al río y no se ha movido para nada en el río, sigue por ahí tratando.